Todo obra para bien Es muy difícil entender eso, Padre Amado, cuando se está en medio de la situación. Es fácil estudiarlo y leerlo. Hasta se escucha bonito. Pero aplicarlo cuando estamos siendo probados, cuando se ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido, la duda, la impotencia y las ganas de que eso termine, es nuestra más grande petición. Hoy te pedimos que cuando atravesemos por el Valle de Lágrimas, podamos afirmarnos en ti y recordar que cualquiera que sea nuestra situación, siempre obrará para bien. Cuando la tormenta inunde nuestras plantaciones, nos quedemos sin trabajo o no tengamos para pagar la renta, recuérdanos que todo obra para bien. Cuando veamos a nuestros hijos sufriendo por alguna enfermedad, o si en algún momento sus malas acciones golpean nuestro corazón, recuérdanos que todo obra para bien. Si en algún momento nos sentimos abandonadas, o tengamos que decirle adiós a aquellos que nunca se apartaron de nosotros, recuérdanos que todo obra para bien. Si nuestro cuerpo se llegara a enfermar, y los dolores fueran constantes, si ya no rendimos como antes, recuérdanos que todo obra para bien. Recuérdanos Señor, recuérdanoslo siempre, que eso nunca se nos olvide, que nunca dudemos que estamos en tus manos y que todo lo tienes planeado para bien de los que te aman. Queremos tener siempre presente que aún el sol más intenso, o el huracán arrasador, la ausencia de la familia o los golpes por la espalda de aquellos que decían amarnos tanto, siempre será para bien si nuestro corazón está sometido a ti, si nuestro amor no se quebranta, aún cuando nos encontremos hechas pedazos, aún cuando al dar el siguiente paso, pareciera que lleváramos arrastrando la roca más pesada. Recuérdanos constantemente Señor, que todo obra para bien, no sólo parte de lo que nos pasa, no sólo aquello que podemos entender, no sólo los triunfos, sino también esos eventos que son imposibles de comprender con nuestra mente humana. Y cuando nos encontremos en medio de la prueba y recordemos que todo obra para bien, queremos recuperar la calma y esa esperanza de ver la forma en la que te manifestarás cuando veamos tu nombre glorificado en la situación que estemos atravesando. En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre, recuérdanos siempre, a cada instante, que todo está obrando para nuestro bien. Amén. Romanos capítulo 8 versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!